... Vamos a ver... Antonio, ¿alguna vez has probado a pellizcarte por si el momento que vives no es real? Yo me pellizco todos los días. Esto es una locura, ¿no? Sí, en principio así lo fue, ¿sabes? Cuando me llegaron las noticias de que había un director americano interesado en mi trabajo y que quería verme para la posibilidad de hacer el personaje, el hermano pequeño de los Castillos, en Los Reyes del Mambo, pues yo fui un poco incrédulo a la entrevista. Fundamentalmente porque en aquel momento yo no sabía hablar inglés. Entonces yo llegué a hacer una película en Venezuela, una película italiana, y mi agente me dice, bueno, te tienes que ir a marchar a Londres, que me entrevista allí con este director. Y yo no sé qué voy a decirle a este hombre. Nos fuimos para allá y yo creo que hice la mejor representación de mi vida en una mesa de un restaurante de Londres donde prácticamente convencí a este hombre que yo podía hacer aquel personaje. Entonces, bueno, ya después de aquello tuve que ir a Nueva York a hacer un training. Y entonces ya de alguna forma tú ibas capitalizando todo lo que te iba pasando cuando ya dieron la respuesta, cuando dieron el sí definitivo. Ya me olvidé del mundo de la simbología de Hollywood, de los sueños, de lo que representa. Y entonces empecé a pisar en la tierra y a pensar que aquello era verdad y que tenía que responsabilizarme del trabajo que iba a realizar. Y así fue, ¿no? Tuve que aprender inglés, tuve que aprender muchas cosas. Y te ayuda a decir que entonces no diría training como lo ha dicho, porque ya lo dice con un acento casi casi norteamericano. Vamos a hacer una cosa. Antes de seguir hablando de la carrera personal de Antonio Banderas, una pregunta que es que yo creo que todo el mundo se plantea. ¿Qué pasó? ¿Te propuso Madonna que te fueras con ella a la cama o cómo fue? No, Madonna no me propuso nada. No, no, lo que pasó es que aquí coincidimos en una fiesta que organizó Pedro Almodóvar y lo que ocurrió es que ella estaba robando una película mientras nosotros no sabíamos que aquello se estaba produciendo. Yo pensaba que las cámaras que había por allí eran de un equipo de televisión americano. Y entonces, bueno, pues en una fiesta se dicen algunas tonterías y tal. Y eso se utilizó después a la película, pero de una manera muy inocente y que no tiene ninguna maldad. A mí me hace gracia la historia. Yo la he visto ahora en los Estados Unidos. Yo al principio cuando me dijeron que esta es una película con Madonna y se está utilizando el material de esta fiesta, en principio me preocupé. Digo, bueno, sin saber uno que le están robando, pues cualquiera sabe lo que puede realmente pasar. Y entonces se lo dije a ella cuando después nos volvimos a encontrar ahí y me dijo, no, no, no te preocupes que ya verás que te ha gustado. Efectivamente así fue y no he oído ningún tipo de problema. Esa película de la que habla Antonio Banderas no se ha estrenado en España, se llama La cama con Madonna. Ese no es el título original realmente. ¿Cuál es el título original? Es Truth of Dare, que es un juego, es como dices la verdad o tienes que pagar una prenda. Es algo parecido a eso, es un juego de palabras. Antes de ver un pedacito de esa película en la que Antonio Banderas aparece, yo quiero preguntarle, si no hubiera estado su mujer, en vez de no hubiera dicho sí? No, posiblemente si no hubiera aparecido mi mujer en mi vida. A lo mejor hubiera existido otra posibilidad de relación, pero en aquel momento no existía y así fue. Qué bonito Antonio, qué suerte tiene Ana. Ana, Ana, vamos a ver un pedazo de esa película, A la cama con Madonna, en donde uno de sus protagonistas es Antonio Banderas. ¡Volga! 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 Aquí hemos visto ese beso, que es verdad que lo hemos hecho un poco más largo que la versión original. No, 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 no se va a disgustar nadie. Vamos a hablar de Antonio Banderas. Hoy el sueño de Antonio quizás es ganar un Oscar, puesto que ya está en la meca del cine norteamericano. La verdad es que yo nunca he tenido sueños así tan concretos como ganar un Oscar o recibir premios por mi labor. Para mí el premio que yo exigiría o pediría a mi propia carrera es tener la posibilidad de gozar haciendo mi profesión como lo estoy haciendo hasta ahora. Y eso no quiero decirte, mucha gente me ha dicho Hollywood, todo lo que conlleva esto, ¿no? A mí me gustaría poder elegir mis trabajos independientemente de pensar qué organización, qué compañías o qué país está detrás, ¿no? Me gustaría poder elegir aquellos guiones que me interesen y si ese guión hay que hacerlo en la India y está producido por hindúes... Iría. Iría. Iría ahí. Entonces, ese es mi sueño y esa es mi meta. Mi meta es seguir trabajando en lo que me interesa. Como lo estoy haciendo hasta ahora, yo estoy trabajando en un momento muy bueno. Un momento dulce, ¿no? Un momento dulce, pero tú sabes, en estos momentos a mí me dan cierto miedo hasta cierto punto. Me gusta mantener bastante los pies sobre la tierra. No me gusta volar y dormirme en los laureles porque he visto, he sido muy observador también de mi profesión desde fuera. Y he visto también como mucha gente se ha caído ante esa actitud. Me gusta ser muy cauto y entonces este es mi país, aquí es donde yo hice mi mercado, aquí es donde voy a seguir trabajando. Y si existen las posibilidades de salir a trabajar en Italia, en Estados Unidos, en Francia, en otros países, la aprovecharé porque en definitiva a mí lo que me sirve también es para poder dirigir mi carrera en algún sentido mejor. Poder hacer los trabajos que me interesan y no estar obligado a trabajar en un país con una oferta muy determinada y entonces tienes que trabajar para sobrevivir. Esta posibilidad de salir extranjero me permite poder ir haciendo juegos con mi propia profesión y dirigiéndola de alguna manera. Hay que ver, escuchando Antonio, lo que dieron de sí las 15.000 pesetas con las que llegaste a Madrid. Esto lo ha cogido el teletipo, ¿cómo se dice eso en la computadora? Sí, es cierto, me vine con ese dinero. La verdad es que lo asistiré. Hombre, por favor. Antonio, ahora hacer de Rodolfo a Valentino es también un reto profesional. ¿Tiene algo Antonio Banderas de Rodolfo a Valentino, de conquistador? Yo creo que no. Yo creo que además el personaje, la realidad de Rodolfo a Valentino la conoce muy poca gente. Fue un personaje bastante controvertido, bastante misterioso. Murió muy joven, murió con 31 años. Y es un hombre, posiblemente fuera un poquito más vulgar de lo que la gente se piensa. Él estaba muy dominado en aquellos tiempos por una mujer que se llamaba Natalia Romboba, que era la escenógrafa y la jefa artística de todas las películas que hacía él. Y de alguna forma la imagen que ofrecía era un poco la imagen a la que estaba siendo empujado por esta mujer. Pero él era un personaje, era un emigrante italiano que podía haber terminado en el cine como podía haber sido bailarín, como podía haber terminado de camarero en cualquier restaurante de Nueva York. Es un hombre bastante simple, en definitiva. A mí lo que me supone es un esfuerzo doble, porque nunca he interpretado a un personaje que ha vivido, que ha existido. Y además es un actor. Entonces es como un doble trabajo. No me gustaría errar en cuanto a la verdad de este hombre. Entonces estoy documentándome y leyendo biografías de él distintas, que además cuentan historias completamente diferentes, lo que hace más complejo realmente el asunto. Pero bueno, estaba respaldado, no es exactamente la historia de Valentino, es la historia de una época. De Hollywood, clase. De los años 20, donde de alguna forma yo creo que los actores fueron víctimas de los resultados que ofreció el cine. El cine de pronto se convirtió en un espectáculo de masas a mucha velocidad y hubo mucha gente que no supo capitalizar todo lo que el cine les ofreció y se endiosaron, cayeron en posturas bastante comprometidas con ellos mismos. Entonces de alguna forma fueron víctimas de su propio arte en aquel momento. Porque tampoco se sabían los resultados del cine. Ahora tú lo sabes. Ahora puedes considerarte un trabajador de esto, en definitiva. Pero en aquellos tiempos era distinto. Eran como divos operísticos incluso más arriba. Era un terreno complicado de pisar. Me encanta. Ven ustedes que está empollado de cine Antonio Banderas. Y también una cosa que ha tenido que hacer precisamente en la película El rey del mambo. Por favor, ¿me podéis traer esto a ver qué es lo que le sugiere Antonio Banderas en cuanto lo vea? Es un piano, ¿no? No, porque no podríamos serlo. Muchas gracias, René. Un violín. No, tampoco. Una trompeta. ¿Has tenido que aprender a tocar? Tocar la trompeta no es recomendable. Quiero decirte, debes ser muy esclavo de la trompeta. Aprender a tocar en dos meses es prácticamente imposible. Lo que sí aprendí es a quererla. Es un instrumento que al principio es bastante enemigo tuyo. Es bastante complicado. La vibración la produces con los labios. Entonces, de alguna forma utilicé el sufrimiento que me representó aprender a poner los dedos en las válvulas y este tipo de cosas. No de, ¿sabes? Las respiraciones, todo ese tipo de cosas me hizo... ¿Puedes sacar algún sonido? No, no, de verdad. ¿Para qué vamos a someter al público a este? Entonces, no. Yo estoco un día al piano, si queréis. Antonio, ¿de verdad querías haber sido músico? Sí. ¿Sí? En algún momento de mi vida pensé en ser músico. ¿Pensaste en ser músico? Sí. Y sigo haciendo música, lo que pasa es que lo utilizo más bien como hobby. Ahora no estoy muy centrado en lo que estoy haciendo, pero es que está difícil pensar en otra cosa. Antonio, te deseo muchísima suerte en tu sueño americano. Y te voy a pedir una cosa. Yo me voy a dirigir hacia allá. Sí. Te invito a ver la actuación. Voy a saludar a Demi Rusos, que está preparado para cantar. Les saludo y despedimos el programa. Hasta siempre, Antonio. Demi, ¿cómo estás? Bien.